Vamos a más información. Miren, hace unos momentos pues hablábamos y le pido al equipo que nos grave de la exhibidota que le puso el presidente López Obrador a la ministra Norma Piña al pues cuestionar que en qué cabeza cabe el haber liberado las cuentas de Genaro García León el mismo día que fue declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico. En qué cabeza cabe el hecho de contratar a su mano derecha y que pues aparte de todo salga ahí a defender el presupuesto de la forma más infame le parece que es pues muy arrogante, muy arrogante, que le parece que es muy prepotente que hagan esto Piña y sus ministros, que es una verdadera falta de respeto a la gente. Me llama mucho la atención un cartón que publicó en los últimos días el Monero Hernández, José Hernández, ahí en la jornada en el que no sé si no lo puedo poner todavía en pantalla. Vemos ahí a la ministra Piña hablando por teléfono como siempre se le ve, ¿no? Y teniendo la justicia detrás, asegurando si no aumentan el presupuesto se va a poner muy cabrón. La justicia está amarrada como si fuera una persona secuestrada. Creo que el cartón está muy cabrón, ¿eh? Está durísimo este cartón de Hernández porque pone a Piña como una delincuente, una delincuente secuestradora que se lo va a volver a poner Don David. No sé si ya habrá conseguido el video que yo le mandé al chícharo desde muy, muy tempranito. No sé si me lo pueda, pues ahí, facilitar el querido Don David. Te lo voy a decir en qué momento se lo mandé, ¿no? Este video de la ministra Norma Piña, ¿no? O poner, pues, el video completo, el video completo de las declaraciones en las que amaga precisamente la ministra Norma Piña con, pues, supuestamente violencia en caso de que no se apruebe el presupuesto. Dice que si no se llega, pues esto podría terminar en violencia en México y no sé qué. Este cartón exhibe de cuerpo entero esta circunstancia, ¿no? La justicia, usted lo sabe perfectamente, está representada por una mujer que en la mano izquierda sostiene una balanza y en la mano derecha una espada. La balanza para estar siempre, darle a cada quien lo que le corresponde, la espada que le corresponde al castigo. Tiene una venda en los ojos porque la justicia tiene que ser ciega, ¿no? Entonces, pues, mire, vamos a escuchar estas declaraciones de la ministra Norma Piña. Y a las que tenga don David, porque resuenan. Se lo voy a poner solamente un poquitito. Yo sé que usted hasta me dice, vamos a ponerle mute a esta señora. Escuchemos cómo nos amaga los mexicanos para que pueda seguir ella y sus ministros obteniendo junto con, pues, ese cuerpo que tiene en el poder judicial, que sea este cuerpo de, pues, impartidores de justicia puedan seguir accediendo a salarios multimillonarios y a grandes prebendas, grandes privilegios. Este es lo que dijo la ministra Piña. México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo. Un poder judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este poder judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país, la división de poderes y la independencia judicial. La asignación presupuestal al poder judicial federal, en nuestro diseño constitucional, responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes. Ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al reprimiento del Estado de Derecho. El proceso electoral 2324 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el tribunal electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! ¿Escuchó usted? Esto es una clara amenaza. Me recuerda a aquel momento hace algunas, ya creo que fueron meses, en el que la ministra Piña amenazó vía WhatsApp a un senador, si no me equivoco, al senador Armenta, en la, pues vamos, en una conversación terrible en la que hasta le preguntaba que cómo dormía por las noches y etcétera. Y que después, a pesar de que su equipo en la Suprema Corte quiso negar que había sido ella, ella tuvo que decir, no, pues sí, yo sí mandé estos mensajes. Imagínense tener a la ministra presidenta de la Suprema Corte haciendo amenazas a la gente, abierta y claramente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero bueno, pues ahí está y se sigue saliendo con la suya, gracias a ese poder judicial que se ha planteado una y otra vez, tendría que ser renovado, pero desde adentro. Si no me cree, le voy a pedir al equipo que nos grave.